Yo con Bad Batch tengo una relación de amor-odio que me encanta, o sea, me encanta Bad Batch, me encantan los personajes de Bad Batch, pero yo soy consciente de sus carencias, sé que no es una serie perfecta, sé que tiene muchas carencias, sé que le falla mucho el ritmo, que no avanza y que tal, pero me da igual, me encantan los personajes, me encantan sobre todo eso, los diseños de los personajes, a mí me flipan los clones, entonces todas estas historias que me meten, a mí me hacen un capítulo en el que me cuentan una historia de unos clones y yo ya estoy dentro, que para llegar a ese capítulo me he tenido que comer tres capítulos de mierda, pues a lo mejor sí, pero bueno, yo qué sé, las series de animación de Star Wars también son muy así, Clone Wars es muy así también, o sea, Clone Wars tiene cosas muy guapas, pero Clone Wars también tiene tremendo relleno de cosas que dices tú, bueno, venga, va, tira, 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 vamos a lo que interesa, entonces, pues es lo mismo, es lo mismo, pues en Bad Batch si te tienes que comer unos capitulitos de Omega haciendo el imbécil y la Sid esa, mandándoles misiones como si fuesen los de Globo, todo, pues bueno, pues ya está, pero a mí es que el mal llamado relleno no, a mí me gusta, ¿sabes? O sea, a mí me gusta, creo que enriquece, enriquece la experiencia, enriquece a los personajes y enriquece sobre todo lo que es el universo de Star Wars, ¿no? Enriquece un montón, entonces bueno, que a lo mejor en un capítulo no ha pasado nada, pero joder, has visto, a lo mejor has visto cosas interesantes y que son 20 minutos de tu tiempo, 20 minutos media hora de tu tiempo, que tampoco es que, madre mía, o sea, ya está. Creo que son interesantes y que si quitases esos capítulos, pues a lo mejor luego no empatizas tanto luego con los personajes, ¿no? Si no, si a lo mejor no te metes un capitulito de relleno, y le pongo las comillas porque ya te digo que para mí el relleno no es eso, pero bueno, si me quitas los capítulos de relleno en los que tienes a Tech haciendo cosas y tal, pues a lo mejor no le coges cariño y luego pues a Tech no le tienes cariño y pues te suda la polla lo que le pasa a Tech, ¿no? Pues con esto, pues pasa lo mismo, entonces creo que son interesantes y creo que está bien verlos. Así que, bueno, vamos a ver el tráiler, creo que lo tengo por aquí subtitulado, tráiler oficial, subtitulado, sí, por favor, vale, lo tengo aquí, listo, venga, aquí, listo, vale, pues vamos a ver el tráiler y lo comentamos, lo vemos entero, ¿vale? Lo vemos entero del tirón, por si alguien no lo ha visto, lo vemos entero, todo el mundo calladito, ¿vale? Y ahora lo comentamos tranquilamente porque tengo cositas que comentar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a correr! ¡Vamos! ¡No es exactamente un accident de la esquina, chicos! ¡Vamos! ¡Move! Me pensé que en el final de la guerra nos significaría un fin a perder más de nuestros hermanos. Pero yo estaba equivocado. No podemos simplemente salir. No con el Empire imprimoniendo el niño. ¡Secure her en la celda! Omega's been waiting for us a long time. Our mission is not over yet. There is nothing of greater importance to fulfill the future of this Empire. Whatever is needed to accomplish this goal you will have it. They are coming. Yes, yes, yes. For all of you. Yes, yes, yes. But this is a real challenge. ¡Qué normalidad! We're not big on following orders. Yeah. I wasn't planning on killing you but you're making it very tempting. ¡Qué barbaridad! ¿Pero a quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? El batisterio romano del siglo I. ¡Por favor! ¡Qué barbaridad! ¡Maravilla! ¡Espectacular! ¿A quién no le va a gustar? Oye. Joder. Me gusta. Me gusta lo que veo. Es que me gusta lo que veo. Si es que yo con Bad Batch yo sé que tiene sus... Sé que tiene sus cosillas. Pero joder, yo veo este trailer y digo ¡Viva la puta animación en Star Wars! Coño. O sea, de verdad. Por favor. Tengo muchas ganas de ver qué pasa. Es la última temporada. Es la última temporada. Se acaba ya la serie. Entonces van a pasar van a pasar cositas, ¿no? Y además joder, si es que hay localizaciones aquí guapas, ¿eh? A ver. Espérate. Es que aquí sale aquí vemos el puto planeta Tev. Tev. ¿Os acordáis de la peli de Clone Wars? Ah. Joder. ¿Os acordáis de la película de Clone Wars el planeta este de los de los de los de los de los de los es este esta mirad este monasterio este monasterio Bomar lo conocemos este monasterio Bomar lo conocemos y ya lo hemos visto en la película de Clone Wars tremendo guiñazo aquí ahí está vamos a ver cositas ahí guapas, ¿eh? Sí, sí, sí a ver lo que me mola de esta temporada es o sea lo que nos plantea ay lo que me mola lo que nos plantean esta temporada es tenemos a Crosshair y Omega ahí en el monte Tantis y claro estarán van a tener que hacer un plan o bien para escapar o bien para que los rescaten o la dos cosas no se sabe muy bien cómo van a salir de ahí si es que salen yo creo que saldrán en algún momento y tal saldrán tenemos aquí esta es cómo la llamaron bueno era la Beta es la hermana de Omega en teoría también es clon es como la hermana de Omega la científica esa veremos a ver si les ayuda si no si no sé qué movidas ahí está guapo hay personajes ahí interesantes también sale por aquí salía Wolfie bueno esto lo de este plano por favor esto es espectacular mirad qué puta maravilla con los comandos el puto emperador el que no ha salido el que no ha salido Vader ¿dónde está Vader? ¿Vader? ¿dónde está? ¿Vader saldrá? yo creo que sí Vader debería salir ¿no? en plan un poquito para poner orden si la cosa se va de madre que venga Vader y tengamos una escena tipo Rock One de Vader haciendo cositas de Vader que los mate a todos por favor si a Hunter si Hunter tiene que morir porque va a morir Hunter lo sabéis todos si Hunter tiene que morir que lo mate Vader ya que estamos ¿no? o sea por favor algo pero Vader de Vader debería salir en algún momento ¿no? yo creo que yo creo que debería salir ¿no? este ¿crees que es Crosshair? o es el yo creo que este es el asesino ese ¿no? que salía la temporada anterior que era como un era un trooper de estos que estaba como super mega entrenado en plan asesino y tal ¿no? porque yo creo que es ese no es que no me acuerdo como se llamaba no sé que X1 o X1 o algo así se llamaba no lo sé y si no es Crosshair con armadura nueva esto se supone que es el sitio donde estaban ellos ahí en el planeta escondidos ¿no? que les habrán encontrado y tal no sé sale mucha gente ahora por aquí a ver bueno sale Cat Bane esta escena con el Juggernaut es increíble los troopers estos molan mazo los putos el puto comando Scorch a ver si a Scorch le dan un poquito más de protagonismo y hace algo más que estar ahí simplemente Fennec Sand Fennec Sand maravilla Cat Bane maravilla Nala Se maravilla bueno Wolfie Wolfie se supone Wolfie sabemos los que habéis visto de Star Wars Rebels lo siento si no lo habéis visto esto ya de verdad ya los terrenos de spoiler a estas alturas con Rebels lo siento pero Wolfie el chip se lo quita ¿no? entonces nos contarán ahora como porque aquí está con el imperio todavía aquí está con el imperio todavía ¿no? en algún momento Wolfie y se va y se quita el 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 chip y no sé lo veremos ¿no? y no sé ¿dónde está Cody no sale en este trailer? ¿qué pasa con Cody? yo quiero que me cuenten ¿qué pasa con Cody? ¿dónde está Cody? no lo sé se unirá con con Rex ¿no? en teoría tienen que estar Cody, Rex Cody, Rex y Wolfie deberían ¿no? deberían no lo sé no sé creo que puede estar guapo tienen que contar muchas cosas ¿eh? tienen que contar muchas cositas en esta temporada todavía y a ver lo más o sea la 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 gran sorpresa de 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 esto es esto no tenemos a Asag Ventress hablemos un poquito hablemos un poquito a ver si la podemos pausar ahí ¿vale? hablemos un poquito de lo de Asag Ventress y la que se está liando ¿no? con con Asag Ventress ¿no? ¿por qué? los guardianes del canon de las novelas ¿no? Ventress se supone que en la novela esta de discípulo oscuro eh muere ¿no? se supone que se supone que muere ¿no? en la novela en la novela eh ella y Quillan Boss el tío este con las rastas ¿no? tienen que asesinar al conde Dooku ¿no? eh el caso es que estos dos se enamoran eh Quillan Boss acaba en el lado oscuro pero siempre con la intención como de traicionar al conde Dooku el conde Dooku se entera y pues cuando va al conde Dooku a matar a Quillan Boss Ventress como que se pone en medio se sacrifica para salvarlo y bueno hay una historia de amor espectacular ¿no? entonces de hecho toda esta historia la iban a contar en Clone Wars como otras muchas cosas que en realidad eh han ido rescatando para Bad Batch ¿no? entonces a lo mejor esto lo que está pasando es que nos lo acaban contando en Bad Batch en esta temporada ¿no? eh porque sabemos que Bad Batch ha recuperado muchos arcos inconclusos de Bad Batch ha recuperado muchos arcos inconclusos de Clone Wars de esa temporada que nunca se llegó a hacer y ya está porque la movida es ha salido ¿cómo se llama? espérate que lo tengo porque he apuntado Brad Rauw se llama que es el productor el productor de Bad Batch ¿vale? el productor de la serie ha dicho que no va a descanonizar la novela que tranquilos que no nos preocupemos que van a respetar lo que se dijo en la novela de Discípulo Oscuro entonces a lo mejor esto que estamos viendo de esto que estamos viendo de de Asag Ventress puede ser un flashback porque los eventos de la novela de Discípulo Oscuro ocurren aproximadamente dos años antes de esto que estamos viendo ahora en Bad Batch ¿no? entonces puede ser un flashback que simplemente aprovechen la temporada para contarnos algo y involucren a Asag Ventress y tal puede ser un flashback o puede ser que yo que sé Asag Ventress es una hermana de la noche a través del poder de las hermanas de la noche que encima les han dado esa esa importancia ¿no? en ahora en Ahsoka y tal y que estén a tope ahora con la semana de la noche oye pues la semana de la noche cogen reviven a Asag Ventress y ya está tampoco hay que darle muchas vueltas al tema o sea después de lo que hicieron con Darth Maul ya cualquier cosa vale no nos vamos a poner ahora exquisitos ¿no? o sea y además ahora te pones y con la serie de Tales of the Jedi te pones a contar y te pones a ampliar toda esta información y cuentas algo lo cuentas bien y lo puedes contar cuando quieras y como quieras así también dejas tranquilos a los guardianes del canon y y ya está ¿no? de hecho hay un detalle importante que he visto yo hoy mirad esto ¿eh? atención detalle que he visto en Twitter ¿vale? la actriz mirad esto ¿eh? importante esto mirad esto la actriz que ha hecho de Morgan Elsbeth la actriz que ha hecho de Morgan Elsbeth en Ashoka en Twitter le han preguntado oye ¿no serás tú amiga de Asag? y ha contestado esto en plan no puedo decir nada ¿no? o sea podría ser una puede ser una pista ¿os imagináis? que Morgan Elsbeth Morgan Elsbeth una joven Morgan Elsbeth podría salir en The Bad Batch reviviendo reviviendo a Sag Ventre por la cara por la cara ¿no? o sea hemos visto a Morgan Elsbeth reviviendo a Peña en Ashoka ¿por qué no? podría pasar ¿no? o sea no sé a mí yo esto lo he visto y he dicho cuidadito se vienen cositas cuidadito no lo sé ya veremos esto son 15 episodios esta temporada es larga son 15 episodios van a estrenar 3 episodios el 21 de febrero se estrenan 3 episodios ¿no? hay algún día que incluso vamos a tener capítulo doble que se ha confirmado en 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 el calendario oficial ya lo han publicado y tal y tal ¿no? la serie se acaba creo que es el 1 de mayo el 1 de mayo se ha acabado la serie se ha acabado la temporada y la serie o sea es la última temporada entonces eh tienen muchas cosas que cerrar tienen muchas cosas que cerrar si claro no sé yo creo que además acabará acabará con más de una muerte trágica ¿no? porque o sea de toda esta gente de la Bad Batch de todos estos personajes en realidad no se sabe nada cronológicamente hablando ¿no? en productos posteriores o sea son un poco como los personajes de Rogue One sabes que con su producto se ha acabado la historia ya está o sea ya está ¿no? si al final de Bad Batch aparece Darth Vader y se carga a Hunter y a Greker y a quien quede pues ya está pues tocará tocará ¿no? claro es verdad que de Ahsoka no se sabe nada y ahí está bueno ya ya si se pueden hacer estas estas yo que sé ¿no? no lo sé ya veremos como lo apañan ya veremos que hacen pero yo le tengo ganas ¿eh? yo le tengo ganas a The Bad Batch molaría que ya molaría que no solo saliese Ventress sino que digan algo de de Quill and Boss también ¿no? que aprovechen y que metan aquí algo no lo sé no lo sé de hecho podría ser interesante ver si tienes si tienes a a a a a que aparezca aparezca aquí como una Jedi porque lleva el sable ya amarillo ¿no? como Jedi renegada o como tal como excusa para que Vader empiece a tirar de los inquisidores y no sé qué ¿no? o sea puedes meterte esa historia puedes utilizar esto como historia para el porqué de la inquisición ¿no? y además lo puedes unir a toda la historia de la serie de Kenobi con todo el tema de lo de la senda esta que llamaron que ahí era donde se mencionaba Quill and Boss y tal o sea conexiones 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 aprovecha y mete ahí de todo ¿no? o sea ya está eh sí sí Ebe debe morir Filoni que resucitemos Anakin y a Darth Maul claro sí la confiable de Darth Maul no lo sé ¿no? no lo sé de Ahsoka después de Revenge no se sabe nada hasta su serie actual hay un gran sí a ver si de huecos es verdad que está todo lleno de Star Wars ¿no? y luego lo van apañando poco a poco entonces bueno veremos como lo cuentan esto no nos alarmemos por lo de Ventress y los guardianes del canon de las novelas porque ya han dicho que en principio van a respetar la novela entonces sinceramente con que sea un flashback ya todo el mundo se tiene que callar la boca de repente te meten un flashback y te cuentan la historia de Ventress y ya está y relajado todo el mundo relajado todo el mundo relajado ¿vale? y ya está y si no pues tampoco es la primera vez que Filoni ha dicho me la pelan las novelas ¿no? o sea anda no pasa nada no pasa nada no nos enfademos no nos enfademos ¿no? pero lo de Morgan Elsbeth cuidadito ¿eh? cuidadito 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 con Morgan Elsbeth que algo sabe Diana Lee y nos lo está ocultando cuidado bueno veremos Bad Batch tengo muchas ganas de ver Bad Batch temporada final y ver voy a estar tan flipado con Bad Batch que le voy a meter una caña a lo del cosplay de Tech que lo vamos a acabar o sea vamos a ver capítulo de Bad Batch y luego directo haciendo cosplay de Tech y así vamos a ir y vamos a acabarlo rapidito rapidito así que nada seguiremos aquí aquí os quiero ver a todos aquí os quiero ver a todos comentando Bad Batch semana a semana conmigo porque va a estar guapo va a estar guapo y Gracias por ver el video.